Música El 12 de octubre, el sector donde están las estaciones del Metrocable, hay otras cosas muy buenas, la estación de bomberos y las bibliotecas, somos gente muy acogedora, somos gente que nos gusta colaborar, nos gusta servir y sobre todo, somos gente que siempre tenemos una sonrisa en la cara. Van a arreglar las calles, van a arreglar los parques, entonces todo va a ser antes para mejorar. Para Juan Pablo y más de 420 mil habitantes de las comunas 5 y 6 de Medellín y la comuna 1 de Bello, el sueño de tener su propio Metrocable es una realidad. Música Impacta positivamente a todas las personas del sector, pues porque ya los trayectos van a ser mucho más rápidos, que ya con un solo trayecto o un solo pasaje, por decirlo así, van a poder movilizarse por toda la ciudad y este es otro granito de arena para todo ese conjunto de obras que nos hacen una Medellín más moderna. Un sueño compartido que mejorará su calidad de vida, representado en ahorro de tiempo y dinero. 5 mil 400 metros de longitud, que validan el esfuerzo de trabajadores, ingenieros, contratistas y expertos. Bueno, el proyecto en este momento alcanza un 90% de ejecución en todo lo que es obra civil y el componente electromecánico, el montaje del sistema. Estamos pues muy contentos porque ya estamos a puertas de empezar las pruebas del sistema, quiere decir que la ejecución de la obra va bien, vamos terminando todo lo que son las estructuras y los acabados de las estaciones, de las cuatro estaciones, y esto nos permite darle inicio a todo lo que es la prueba de funcionamiento y certificación del sistema para poderlo entregar en una condición segura a los usuarios. En un proyecto que ha sumado a diferentes entidades, entre ellas, el IDEA, que se vincula a este sueño con un crédito por 12 mil 900 millones de pesos, que permitirá financiar la terminación de esta gran obra. Tuvimos un espaldarazo muy importante con el IDEA, que el IDEA entró al proyecto como un aliado estratégico, en un trabajo muy importante que se hizo entre Metro, Alcaldía y Gobernación, para, digamos, dar un apoyo financiero a la etapa final del proyecto. Siempre hemos trabajado todas en aras del bien común, que es finalmente garantizar la calidad de vida de todos los medicinenses. En el IDEA administramos el capital de los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!